Se ha puesto un sinnúmero de denuncias a la ANAN, al Ministerio de Salud, sobre la contaminación de los ríos dentro del corregimiento. Tenemos el río Cárdenas, que realmente viene todos los desechos sólidos de la compañía que está en Cerro Patacón, y todavía el sol de hoy, ni el Ministerio de Salud, ni la Autoridad de Aseo, ni el ANAN han hecho nada al respecto. El año pasado fue institución del Estado a limpiar la salida del río Cárdenas. Sin embargo, no limpiaron desde donde está la afectación. Se ha puesto un sinnúmero de denuncias a la ANAN. Hay notas enviadas de hace más de cinco años, y todavía no han dado respuesta. Igual tenemos las afectaciones con el río que está en Álvaro. De las comunidades nuevas, los pH que están haciendo, que las plantas de tratamiento no funcionan, no sirven, y todavía el río que pasa por el centro de la comunidad de Álvaro, las personas no pueden dormir de ese mal olor, porque van las aguas hervidas crudas al río que está en Álvaro. También el ANAN sabe, también sabe el centro de salud, también sabe el Ministerio de Salud, y todavía el sol de hoy no hay respuesta. Ahí va mi ambiente, cada vez que se pone la denuncia, mi ambiente va, inspecciona, y realmente no se ve un resultado positivo. Y la comunidad de Álvaro se queja, puede ir hoy, y no se aguantan los olores en esa comunidad. Igual, nosotros pusimos la denuncia hace más de tres años a su institución sobre el área del Centennial, que tiene el mismo problema con la quebrada que pasa al frente de la Universidad Tecnológica, y pasa al lado de los 12 pH que hay en el Centennial. Igual, las plantas de tratamiento ni siquiera tienen el permiso de la autorización, ni de mi ambiente, ni de LIDAN, ni de nadie, y va directo a una quebrada que pasa entre los pH. Usted puede buscar todos los informes que tiene la Junta Comunal de Ancón, en el Ministerio donde usted trabaja, y verá la cantidad de denuncias que hay, y también usted verá que no hay ni una respuesta hacia las notas que manda la Junta Comunal de Ancón. Los residentes se ven afectados, los residentes ven que no hay respuesta, ni por mi ambiente, ni una otra institución que tenga que ver con eso. Avisaron que el saneamiento de la bahía iba a ser un tercer proyecto en esa área, todavía no han conectado la segunda fase, y la gente está preocupada por la contaminación que tiene ese río en el área del Centennial. La denuncia está puesta como Junta Comunal de Ancón, y no hemos tenido respuesta de la autoridad donde usted labora. Muchas gracias.